Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Este es el episodio número 16, ya casi legal. Mi nombre es Domingo Suárez de la Ciudad de México y me acompaña. Aquí Marco Muñiz. ¿Qué huele, Marco? ¿Cómo has estado? Bien, terminamos la semana dando las mismas propuestas de año y regresar a correr un poquito, jugar basquetbol, pero bien, ahí vamos. ¿Tú qué tal? Sí, chingón, todo bien, todo bien, con nuevos hábitos también y pues hay este, pues poco a poco cambiando pues muchas cosas, pero que bueno, es lo único constante el cambio, entonces tenemos esta semana tenemos un chingo de contenido también, han pasado, cada semana pasan un montón de cosas, por eso está bien que hagamos el podcast semanal y antes de comenzar, digo, la verdad es que hace unas cuantas horas, digo, no tiene nada relacionado a Cloud Native ni nada por el estilo, pero creo que sí lo tengo que comentar porque por muchos años fui jugador de basquetbol, aunque no lo parezca, y desgraciadamente el día de hoy fallece un gran jugador de basquetbol a muy joven, muy joven, ¿no? Kobe Bryant. Entonces, este, por aquí abajo les vamos a poner en la edición un un cortito de su, bueno, mientras hablo va a aparecer esto, pero es un cortito de. Fíjate que Kobe Bryant ganó un Oscar. Ah, sí, lo sabía. Sí, ganó un Oscar, está cabrón, porque produjo un video y justamente les voy a poner por aquí, hace un momento encontré el video, les voy a poner las partes finales, son muy como, vaya, creo que por el momento es medio conmovedor, entonces, pues bueno, es una lástima, como decía, perdón por si a algunos de ustedes no les gusta este tema, pero bueno, es algo medio, una nota cultural, Kobe Bryant al menos que estuvo jugando, no sé cuántas temporadas jugó, como 15, jugó bastantes temporadas, ¿no? Sí, y sí, sí, es curioso, porque justo cuando terminaba de jugar basquetbol con unos amigos, uno de ellos menciona la noticia y, pues sí, sí, como que te saca de onda, como dices, fuimos muy influenciados por el basquetbol y, pues, sí, bueno, nos agradaban estos jugadores y, pues, sí, sobre todo la manera en que fallece, pues sí es, es un poquito triste, pero, pues, sí, así es. Así es, y, pues, bueno, afortunadamente en la nube hay mucha información sobre él, entonces, pues, bueno, pues, cosas que pasan, cosas que pasan, desgraciadamente, todos vamos para allá, unos antes que otros y, pues, bueno, Kobe Bryant deja una fuerte marca en la historia, no solo en el basquetbol, sino, como decía, en la cultura general, entonces, pues, bueno, desgraciadamente estas cosas ocurren. Por otro lado, digo, ya para darle continuidad al contenido como tal del podcast, nuevamente agradecerles a todos los que nos están escuchando y viendo en YouTube, la verdad es que los números están consistentes, asistentes, qué bueno agradecerles su tiempo, que se tomen el tiempo para, pues, para escucharnos, espero que, bueno, que el contenido les guste. Sus likes también son muy bien recibidos, también sus dislikes, por favor, coméntenos qué cosas, este, qué les parece el contenido y, sobre todo, recuerden que, pues, es muy importante para nosotros que, por ejemplo, se suscriban, que dejen su like, que dejen comentarios, eso nos motiva mucho, entonces, pues, bueno. Ok, como mencionaba, hoy tenemos un montón de contenido, ¿no, Marco? Ya vamos a comenzar. El día de hoy es un tema también bastante, pues, no sé cómo decirlo, pero básicamente es las fallas en la nube, ¿no?, de cierta forma, ¿no? Y, sobre todo, este, fallas de las implementaciones, ¿no?, justamente con nuestra primera nota, este, pues, a esta semana se anunció un data breach de, de, del servicio de, de, como soporte, de, soporte de Microsoft, en el cual se, pues, se, bueno, se robó una, una base de datos, o sea, son, perdón, son diferentes instancias de, de la base de datos de los clientes que le da soporte a Microsoft, que son alrededor de unos 250 millones y, según esto, fue por fallas en la configuración de un, este, creo que fue de Elasticsearch, este, pues, sí, o sea, ahí fue más como un error humano que realmente la infraestructura o la nube. Entonces, este, pues, sí, ya vemos que debemos de enfocarnos también a, este, a la seguridad y cómo implementamos, cómo se implementa nuestra, nuestra empresa. Sí, sí, lo, lo gacho que estoy viendo aquí, justamente, la nota, es que hay información muy sensible como correo electrónico, IP, ubicaciones, eh, no, eh, correos electrónicos de los agentes de soporte de Microsoft, entonces, son 250 millones de registros, los que potencialmente pudieron haberse, eh, pues, bueno, filtrado, ¿no? Entonces, está, está, está tremenda esta nota, ¿no? Sí, eh, realmente hasta, inclusive ahí, eh, había notas, o hay notas de, se supone que privadas de, de lo que concluyeron, este, los casos de esos, eh, clientes. Entonces, pues, pues, sí, ya, mmm, información que, pues, cayendo en manos maliciosas, en, eh, no sé qué, qué pueden, se les puede ocurrir para sacar provecho de esto. Claro, y mira, aquí algo muy importante y que justamente tiene que ver, eh, con toda la gente que trabajamos en, en, en TI. Eh, eh, recuerdas que creo que lo hemos mencionado varias veces, eh, en el libro de SRE de, 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 de Google, eh, ellos mencionan que el 60% de la caída de los sistemas se debe a problemas de mala configuración. Y justamente esta brecha de seguridad que tuvo Microsoft es justamente por, eh, tener mal las configuraciones. Entonces, aquí, pues, bueno, parte de correr en la nube o probablemente otras, otras infraestructuras, pues, es muy importante, eh, que haya una cultura, un proceso, acerca de cómo manejar con, este, pues, pues, la configuración, que en este caso, pues, puede orientar o dirigir a que los sistemas no estén disponibles. O en este caso, eh, pues, tener una brecha de seguridad tremenda, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, recomendación para todos los que nos escuchan. Aplíquense en el tema de configuración. La configuración no es algo que deba estar, eh, no deba tomarse a la ligera. Eh, toma, eh, aquí en México también hemos tenido problemas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, en el, en la, en la, en la, en la, en la entidad de gobierno que maneja el, 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 el padrón electoral, eh, que se filtró toda la base de datos, ¿no? De, de, de todos los, de todos los mexicanos, ¿no? De ciento veinticinco, ciento treinta millones, este, la vendían, ¿no? En algún lugar, porque alguien, alguien la, entonces. Sí, entonces. Y que inclusive, este, la constructora que desarrolla el sistema, pues aún tiene acceso al, al, o sea, acceso directo a los registros de, 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 del sistema que, donde estamos registrados como, eh, electorado. Eh, y pues, eh, justamente ahorita en esos días, bueno, en esas semanas hay un, una bronca, ¿no? Que, que, este, eh, que, por broncas de un nuevo partido que se está ahí, eh, creando, este, quieren, eh, quieren como, eh, 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 auditarlo. No, quieren auditar, eh, cómo van los registros de ese nuevo partido, pero, pues, el, el INE, pues, no dice, no, aquí no vas a, a meter tus manos y, pues, no sabemos lo truculento que hay detrás de eso, ¿no? Claro, entonces, pues, sí, digo, al final del día, eh, hoy vamos a hablar de más de, de temas de estos de seguridad, pero también por ahí más adelante vamos a hablar un poquito de la ley de Conway. Eh, hay un tuit por ahí interesante de una persona muy, muy importante. Eh, no solamente es tecnología, como mencionaba antes, eh, hice una mención muy, muy rápida, era, era cultura, un proceso. Entonces, eh, pues, hasta Microsoft le ocurre y eso obviamente le pasa a muchas empresas de, de cualquier tamaño. Entonces, es muy importante, ¿no? Este, las prácticas de DevOps o de SRE para que este tipo de cosas, eh, eh, bueno, pues, está el tema de, de DevSecOps, ¿no? Eh, RushityBobs, hay un montón de cosas que podemos, eh, implementar, pero depende más de la cultura, más que de tecnología. Siempre, siempre, siempre. Y, sí, les pasa hasta a los grandes, eh, incluso a compañías y, y personas, CEOs de, de empresas, eh, por ahí, sabemos de un caso que pasa hace mucho, pero hasta ahorita se está revelando mucha más información, eh, que tiene que ver con países y, y, y empresas de tecnología aquí, ¿verdad? No sé, si lo mostramos o, ya veremos. Sí, veremos. Hoy, como decía, hoy tenemos un montón de contenido. Entonces, este, pues, bueno, eh, ya nos estuvimos aquí un ratito. Pero, muy importante, vamos a movernos al resto de cosas porque hay unas cosas que vamos a retomar de acá, ¿no? No, no, no es la única nota. Recuerden, el, el tema del día de hoy, el podcast, este, es, eh, pues, bueno, Microsoft y Jeff Bezos hackeados, ¿no? Entonces, este, más adelante vamos a seguir retomando el tema de, el tema de la, este, de la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a movernos al siguiente, al siguiente, este, recurso que traemos por ahí. Sí, el siguiente es una noticia, eh, de Amazon, precisamente, y es un anuncio de, de su reducción de precio, eh, de sus clústeres de IKS, eh, a, 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 anteriormente, este, eh, por correr un clúster de IKS, eh, mensualmente eran cerca de 150 dólares, ahora ya lo redujo a, a, a la mitad. ¡Wow! Eh, estos son como unos, eh, cerca de unos 75, o sea, el precio que manejaba ahorita ya es de un centavo por, por hora, que al, al mes te da cerca de 175 dólares. Entonces, eh, buena noticia, eh, eh, el, el empuje que, al menos, un poco, lo hace un poquito más accesible, ¿no? Claro, aunque aquí lo que estoy viendo, este costo que mencionas, es el costo, el costo del control plane, ¿no? Eh, Amazon antes te cobraba 20 centavos por hora del control plane, y ahora justamente lo que vemos es que te cobra, eh, 10 centavos por el control plane, más el costo de tus nodos. Ten, ajá, nodos clientes, aún, ajá, nodos to work, workloads. Ajá, es correcto, pero muy bueno, de hecho, este, qué bueno que, que, que esto ocurre, no sé si sea una medida desesperada de Amazon, no sé cómo esté la penetración en el mercado, vamos a investigar, eh, qué, qué cloud provider tiene la mayor cantidad de clústeres, pero creo que Azure se está aplicando bastante. Eh, sí, 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 bueno, yo acá en México, con algunos clientes y cosas, este, que nos están pidiendo, casi todo es con Azure, desgraciadamente, este, obviamente mucha gente todavía apuesta en Amazon, pero he visto que, eh, al menos los corporates, están migrando muy, muy fuerte a Azure, entonces, eh, pues a lo mejor también es una medida de Amazon, ¿no? Eh, para retener clientes o captar nuevos clientes, ¿no? Entonces, este, pero buen movimiento al final del día, buena, buena, buena noticia, ¿no? Simón. Perfecto. Más noticias. Sí, más noticias de, de Lightband, eh, esta, la compañía que, eh, ahora ya maneja ACA, Play, y este, y dos productos, de lo que la, eh, extinta Ticep Company, eh, ahora, yo no sabía, ya hasta hace poquito que, que, eh, vi esta noticia de, de su release 2.13 de, de su producto de Lightband Telemetry, eh, es, creo que es una muy buena noticia para los que tienen sistemas en ACA o, este, o todos los productos de, de Lightband, eh, ya les propone, este, a agregar, este, eh, 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 pues, eh, pues, eh, métricas a sus, eh, a sus, eh, a sus, eh, a sus, eh, proyectos, y, pues, con una, una fácil, lo que ahí prometen es una, una integración, eh, con Grafana, Prometheus, eh, Jagger, Zipkling, eh, Neuralink, eh, Datadoc y otros, ¿no? Entonces, eh, creo que es una muy buena noticia, porque, lo que, eh, uno de los cuestionamientos que tenía ACA es de que no, no había una manera como para, eh, monitorear, eh, sistemas, eh, de, implementados en ACA. Entonces, esto creo que sí es muy, muy buena noticia de, para ACA y todo el ecosistema de Lightband. Excelente, excelente. Vamos a movernos a la siguiente nota. A ver, dice. En la siguiente nota, eh, seguridad, seguridad, 100%, eh, hay una compañía que yo no conocía que se llama Octarin, que, bueno, en esta semana anunció dos proyectos open source, eh, relacionados con la seguridad de Kubernetes. El, el primer proyecto es uno que se llama CubeScan, eh, el cual, eh, permite, este, pues, bueno, escanear configuración de clússers de Kubernetes, ¿no? Eh, y, este, pues, bueno, identificar, este, potenciales vulnerabilidades, ¿no? Entonces, eso está muy chingón. Eh, y el segundo es uno que se llama, eh, tiene un nombre bien raro porque es el Kubernetes Common Configuration Scoring System, eh, o en corto, el C, el K, C, C, S, S. No sé cuál sea más corto. Exacto. Entonces, eh, pero bueno, creo yo que independientemente del producto, eh, se deben, eh, buscar estas dos cosas. Es decir, una herramienta que te permita escanear tu configuración de tu clúster de Kubernetes y que te pueda detectar potenciales vulnerabilidades, probablemente incluso antes de salir a producción. Por ejemplo, no sé, en, en, en Stage, cosas por el estilo, ¿no? Ya cuando pasan esos checks, entonces ya pasas a producción. Y, y, y el otro está muy interesante porque, pues, también está enfocado a la configuración, ¿no? Entonces, eh, lo que está, lo que hace, está bien interesante porque lo que hace es rankear, eh, los riesgos de seguridad debido a malas configuraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor tal vez esto pudiera haber ayudado un poco con lo que pasó con Microsoft, ¿no? Entonces, eh, eh, entonces esos dos productos hay que seguirles, eh, son open source. Entonces, este, Octarin es una compañía que creo yo que con esto empieza a pisar fuerte en el aspecto de seguridad. Que recordemos que eso es algo que, eh, tiene unos años que está tomando mucha fuerza. Entonces, eh, pues, no le pierdan, no le pierdan la pista a este proyecto. Me parece bastante interesante. Bueno. Y, pues, bueno, pasamos a los tuits y justamente hay un hilo fantástico que me compartiste, eh, el día de hoy, ¿no? Creo que me lo compartiste hoy, por la mañana. Eh, el de pesos. Exacto. Oh, sí. Simón. Eh, bueno, eso, el, eh, lo encontré porque, eh, un ex compañero de, de, que nosotros, que trabajaba con nosotros, eh, eh, en, 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 en clic conero, le dio like y, 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 pues, ya cuando me metí a leer el, el, el red, pues, sí está intenso, ¿no? Eh, de, todos, pues, sí, ya el nivel, el nivel que, que involucra este, todo esto, esta información de, de países y que, eh, se enfocan a, a personas, eh, pues, sí, por, 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 este, por, eh, por mostrar información de, 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 de estos líderes, pues, sí está cañón, ¿no? O sea, y eso es, es un, creo que yo lo veo como, es algo súper muy, eh, arriba de, por el, el calibre de esas personas que son. Claro. Ahora imagínense nosotros que, que somos, eh, pues, sí, nos, 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 nos. Mortales. Siempre es mortales. Sí. En lo que estamos expuestos, ¿no? No, está, está cañón del hilo, eh, recomiendo mucho que lo lean, les dejamos por ahí el vínculo, eh, pero, está, está terrible porque, eh, yo no sabía de todas estas cosas, eh, la verdad es que muchas veces, eh, pues, no sigo los chismes, pero, bueno, Jeff Bezos hace, recientemente, ¿no?, se divorció, y este divorcio, este hilo explica por qué se divorcia, y justamente es debido a este hackeo que le hicieron a su WhatsApp, muy peligroso WhatsApp, de hecho, hace un momento platicábamos, ¿no?, de que mejor hay que emigrar a Telegram, o a lo mejor a Keybase, o algún otro tipo de, eh, plataforma de mensajería mucho más segura, eh, pero bueno, es hackeado, le sacan toda su información del teléfono con un video que fue compartido por este, justamente, este, el, el heredero de, eh, de Arabia Saudita, ¿no?, el Mohammed Bin Salman, y, 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 lo que está agacho es que dice, ¿por qué esta persona hackea a Jeff Bezos? Eh, no les vamos a dar spoilers, pero tiene que ver por ahí que, bueno, Jeff Bezos es dueño del Washington Post, y que tiene, obviamente, un poder mediático importante, y, justamente, este periódico le hace un golpe político a este, pues, a este príncipe. Si, se toque sacando noticias acerca de él y todo lo que, estuvo haciendo, como, por ejemplo, el, el asesinato del, del, del periodista en, en Turquía, eh, pues, sí, 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 para, tratar de, de, callar ese, las verdades cosas brutales chequen el hilo me pareció un buen resumen de toda la información que viene, entonces, pero aquí lo importante es que Jeff Bezos pusiera un equipo de seguridad y mediante ese equipo de seguridad pudieron saber dónde venía el hackeo está terrible cómo la gente puede usar hace un momento no lo mencioné, pero justamente cuando hablamos de data breaches lo que ocurre es que con esa información se puede utilizar para muchas cosas campañas de mercadotecnia estudios de mercado un montón de cosas, en este caso a Jeff Bezos le pegaron pues casi como medio político, fue un ataque político en mi opinión o un ataque industrial no lo sé cómo decirlo pero terrible terrible lo que le pasa a este señor porque debido a esto se divorcia y pasa la historia como el divorcio más costoso de toda la historia que le costó a Jeff Bezos solamente el 25% de las acciones de Amazon sí esta es la relación con la nube entonces bueno medio ya estamos politizando este podcast y también hablando de chismes pero es algo de la industria para que vean el calibre de no ser precavido en términos de seguridad todas las cosas que te puede o que podemos estar expuestos sin darnos cuenta yo creo que eso es más como para ser a ser más conscientes de cómo usamos la tecnología y este para prevenirlo claro terrible ahí les dejamos el hilo está está buenísimo muy bien explicado ¿no? sí bien entonces y después por ahí estaba leyendo hoy justamente por la mañana mi twitter y me encuentro con un tweet muy interesante que dice SQLite is serverless entonces me metí a la liga es una documentación de de SQLite en el cual habla de por qué SQLite es serverless y dan ahí su definición de que serverless clásico y serverless moderno está interesante pero básicamente recordamos que uno de los grandes temas a resolver en aplicaciones serverless pues es justamente el estado ¿no? y a qué nos referimos con estado pues básicamente pues puede ser base de datos base de datos es estado entonces SQLite pues es una base de datos ¿qué pasa con este enfoque? pues básicamente lo que están diciendo es que cada función lambda levanta su propia base de datos entonces pasamos de arquitectura de microservicios donde cada microservicio tiene su propia base de datos pero al final del día si tengo 20 instancias de un microservicio pues todos le hablan a una sola base de datos pero con este enfoque lo que está pasando es que cada función va a tener su propia base de datos es más potencialmente cada llamada que tú le hagas a la función entonces échale un vistazo a esta documentación me parece interesante pero no exagerado está cabrón este pedo en fin da mucho que pensar entonces para aquellos que son fanáticos de serverless piénsenlo dos veces este tres veces piénsenlo tres veces y creo que próximamente voy a traer a alguien en las entrevistas que nos puede hablar de esto que tiene mucha mucha experiencia entonces estén pendientes de lo que vamos a hacer próximamente también hay otro hilo muy interesante que encontré por ahí acerca de justamente cuando alguien va hacia la arquitectura de microservicios entonces les dejamos un hilo muy interesante y una discusión bien bien chida acerca de justamente cuando empezar y probablemente cuando no utilizar esta arquitectura entonces me pareció interesante compartírselo entonces se los dejamos por ahí para que le echen un vistazo y pues bueno vamos a movernos al siguiente porque venimos hoy saturaditos si cargadores el siguiente es una noticia otro tweet ah si perdón otro tweet de esta empleada de Microsoft Azure que hace un comentario acerca de los proyectos que están desarrollando en Cloud Native Computing Foundation que pues todos están escritos en Go y pues ninguno ha considerado .NET pero pues si no es interesante que ahora toda esa parte de la de la Cloud Native están Go está muy muy fuerte y otros otros lenguajes pues no se no se ha estado viendo bueno solo Rubi ¿no? con este con este procesador de locks ¿cómo se llama? ¿Lockstash? no este ¿Fruendi? ¿cuál perdón? ¿Fruendi? Ah ¿Fruendi? sí pensé que ¿Pyton? no es en en Rubi ah ya ok y este pues sí creo que es un buen una buena observación aunque fíjate que creo yo que bueno es muy buena observación este hace varios años todo todo el open source innovador y potente era en Java la verdad pero creo que creo que la verdad es que los proyectos de la CNCF son principalmente proyectos para desarrollar sistemas no tanto aplicaciones ¿no? o sea Kubernetes es un sistema de orquestación Prometheus es un pues bueno una herramienta de monitoreo ¿no? o sea básicamente es software de infraestructura lo cual justamente pues si no vas a usar algo como Java o algo para .NET para este tipo de cosas sería loquísimo porque pues Java corre sobre una máquina virtual .NET pues necesita también su su runtime pues obviamente eso le añade mucho overhead pero para aplicaciones probablemente debido a que son lenguajes de más alto nivel pues pueden servir mejor aunque también considero que probablemente usar Go para aplicaciones también puedes también es bastante bueno de hecho estamos viendo también un crecimiento por ahí justamente son otros tiempos también entonces pues si Go es una excelente herramienta para hacer sistemas también para hacer aplicaciones pero justamente todos los proyectos de la CNCF pues bueno están en esa dirección entonces el hilo es muy bueno no es un hilo ella nada más puso el tweet y después la gente empezó a a contribuir y creo que vale la pena mucho leer leer los 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 comentarios ajá está muy chingón este hilo entonces este en la semana yo lo compartí en mi twitter también entonces está no tiene ningún desperdicio ver 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 lo que sigue entonces pues bueno vamos a volvernos al siguiente que justamente es un anuncio de una de mis personas favoritas en el ecosistema cloud native que es setbargo y él mencionó en su en su twitter que google está liberando un proyecto que se llama secret manager está muy chido porque justamente son de las cosas que hacen falta mejorar en secret manager pues obviamente se utiliza para que tú pues básicamente es como un bolt pero que corre en gcp en la nube de google para que nosotros podamos pues bueno gestionar password certificados y almacenar información sensible entonces para aquellos que están en gcp échenle un vistazo este pues justamente para tratar de mejorar la configuración sensible de nuestras aplicaciones entonces pues bueno está anunciando esto siguiente noticia interesante Cornelia Davis que tiene una larga experiencia y básicamente también renombre bastante renombre en la industria este está anunciando que se convierte en la nueva CTO de Webworks esta empresa que hace Flux que hace este varios este Network Overlay para Kubernetes este y pues bueno es muy interesante para mí esta noticia o este este tweet que hizo Cornelia Davis porque justamente ella tiene mucha experiencia ella viene de muchos años de experiencia dirigiendo pues incluso la cultura de Netflix después de ahí estuvo algunos años más en pivotal entonces esta señora tiene una experiencia en la industria tremenda entonces el impacto de esto pues es también considerar a Webworks como pues una empresa también que digo es muy nueva ¿no? también está este pues no tiene más de 5 años creo pero bueno creo que si Cornelia Davis confía en pasar ahí algunos años de su vida trabajando pues es porque esta empresa está haciendo algo interesante ¿no? entonces pues una nota interesante y que aparte pues es una chica trabajando como como Cityon creo que oh claro no es una muy buena noticia para muchas personas del lado femenino que que si pueden llegar a destacar en el ramo por supuesto esto no 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 tienen por qué o sea si hay cosas feas pero este pues estamos aquí para ayudar y pues no no se apaguen y este y pues sigan echándole ganas fíjate fíjate lo que mencionas es muy importante porque si bien la industria se ha como orientado por muchos años al sexo masculino pero creo que justamente hay compañías que tienen la cultura ¿no? en el cual probablemente el género no importa sino lo que aportas en la empresa entonces obviamente no es en todas y yo creo que Cornelia Davis ha sabido moverse justamente en las empresas en las cuales valoran eso Netflix Pivotal y ahora se va a WeWorks entonces si ustedes chicas si alguna chica nos está escuchando o si también bueno también va para los hombres pero si las chicas trabajan en un lugar en el cual no se sienten valoradas cámbiense a otro lugar cámbiense a otro lugar donde sí las valoren porque si hay lugares en donde pueden destacar lugares donde el machismo está pues muy enraizado pues ahí no va a pasar nada más se van a frustrar entonces probablemente es la recomendación que yo les pueda dar y a los hombres que son machos la verdad es que sí nos cuesta trabajo aceptarlo que somos machos nuestras actitudes pues es una educación que desgraciadamente tenemos en los países latinoamericanos pero bueno en fin como nota curiosa Cordelia Davis le dio like a mi tweet que hice al respecto entonces nada más les quería consumir eso chingo bien entonces pues vámonos al siguiente tweet otro tweet bien interesante ¿no David? este Marco sí pues respecto al SerSmash Interface en el cual muchas compañías habían estado trabajando para para este la creación de este pues ¿cómo llamarlo? ¿estándar? ¿cómo perdón? ¿estándar? ah sí este y ahora lo que propone es es de que pues sea adoptado por la ciencia CF como parte de sus proyectos y creo que pues es una muy buena idea desde que pues la ciencia está pues llevando todo esto de la Cloud Native y parte del SerSmash es parte de todo esto entonces creo que es una una muy buena propuesta ¿no? sí pues cuestión de tiempo creo yo porque si es muy importante que esté estandarizado y que esté bajo la ciencia es es muy importante entonces esto esto va a pasar de hecho ya está el issue abierto en el GitHub de la organización de la CNCF entonces es cuestión de tiempo espero si no pasa si me voy a preocupar bastante porque al final del día creo yo que estamos dependiendo mucho cada vez más del service mesh entonces si esto no se estandariza puede convertirse en un problema tremendo de interoperabilidad incluso o de más bien de portabilidad ¿no? que eso es algo importante entonces que pues bueno veremos cómo evoluciona yo lo voy a seguir mucho de frente veamos qué tal qué ocurre de hecho me voy a suscribir a este issue de una vez para tenerlo tenerlo listo y darle seguimiento pero bueno muy buen muy buen tweet y luego por ahí hay un video un tweet de la pasada cometconf en el cual un viejo conocido que es este Eric Camacho no creo que Eric escuche este podcast pero si por alguna razón le escucha este Eric saludos Eric es un fregonazo Eric es un ingeniero de software mexicano que bueno tiene mucha experiencia y que actualmente trabaja en Spotify entonces él dio una charla junto con Anayeli Malvaes sobre elixir entonces vale mucho la pena ver este video porque el título de la charla es ¿por qué es tan fácil escalar con elixir? entonces pues bueno ellos elaboran cuáles son pues bueno las condiciones o las características que tiene elixir para que esto suceda entonces pues bueno si están interesados en este tema creo que este video les puede ayudar mucho porque bueno Eric Camacho y Anayeli que tienen mucha experiencia de hecho los dos han trabajado con elixir varios años lo conocen muy bien entonces pues saben de lo que hablan entonces si no conocen elixir yo creo que esto también les puede ayudar como que a dar una idea de lo que es capaz y luego algo que hablábamos hace un momento de la ley de Conway si alguien no la conoce échenle un vistazo por ahí pero bueno el mismísimo Werner Vogels que es el CTO de Amazon menciona que justamente la estructura organizacional de una empresa pues es un contribuidor importante a los errores de un software no todo es culpa del programador para aquellos que no conozcan la ley de Conway búsquenla es un tema muy interesante y justamente pues bueno justamente a lo mejor muchas veces los grandes problemas que existen en software es porque hay alguien en la organización que está presionando para que algo se mueva rápido y no le dan tiempo a la calidad a seguridad y pues luego pasa lo que pasa con Microsoft ¿no? Simón o lo que le pasa a este Jet Besos pues es algo tal vez un poquito diferente ¿no? pero pues bueno no sé eso fue una brecha de seguridad que tuvo Whatsapp ¿no? pero creo que la ley de Conway es algo que vivimos todos los días y que a veces creo yo que estar consciente de esta ley estudiarla un poco ver en qué en qué impacta puede explicar muchos problemas en una organización cuando hablamos por ejemplo de DevOps que hemos hablado aquí varias veces de ese tema sabemos que es cultura entonces cuando una organización no modifica su cultura va a adoptar DevOps muy mal y tiene que ver justamente cómo la empresa internamente está trabajando entonces por eso es importante creo yo y esta mención de 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 al respecto entonces pues bueno les dejamos el tweet y justamente también hay mucha gente haciéndole replies y no tienen desperdicio entonces pues echenle echenle un vistazo simón y bueno la siguiente noticia es pues un un festejo de los 10 años de bueno mitchell hashimoto es tuya que ya van 10 años de de background pues si ya está pues viejito relativamente y toda sigue vigente no creo que es un entonces muy muy vale la pena comentarlo que pues un proyecto con el cual empezó no este pues si ya es de hecho la liga esa es su primer commit que fue una al al redmi del proyecto si caray nombre la verdad es que background este software que sigue vigente hace 10 años fue creado estaba adelantado hace poco tal vez y creo que background fue de los proyectos que originó años después que este mitchell creara su compañía no hashicorp que como hemos mencionado antes cuando lo mencionamos en la retrospectiva de la década pues es una de las grandes compañías pues del cloud computing o sea gracias a todas herramientas que están creando ellos pues se puede adoptar la nube mucho más de forma interesante entonces pues hace 10 años estaban trabajando Yango hace 10 años estaban haciendo esta infraestructura entonces saludos al Don Berga Mitchell Hashimoto que siempre escucha este podcast entonces le mandamos un saludo excelente vamos al siguiente porque traemos mucha carne Simón un post que encontramos por ahí y como dice que que como fue que Kubernetes hizo su latencia en la comunicación de sus microservicios 10 veces más alta y al final el título es un poco este alarmista pero realmente no fue coerrate sino más bien una librería de de Amazon para este autenticar las la comunicación con los servicios de Amazon este y pues realmente no porque o sea es algo muy chido para que le revisen por ejemplo todo todo lo que hicieron para debuggear ese problema y al final como encontraron el el problema estuvo muy bueno ellos usaron Wireshark para analizar los paquetes de la red y al final encontraron que fue una librería que se comportaba diferente corriendo en un pod y básicamente era que por cada petición generaba unas nuevas credenciales de cuando en Amazon cuando usas roles realmente lo que pasa es de que solicitas al 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 STS es un servicio que te hace las autenticaciones este que genere unas credenciales de acuerdo a ese rol entonces lo que hacía o lo que estaba sucediendo aquí es de que constantemente se regeneraban esas credenciales y este y pues por eso incrementaba la latencia en la comunicación de sus microservicios entonces hay pos interesante para que eche un ojo como como debullar cosas en Kubernetes está muy chingón y que bueno que lo mencionas y la otra bien interesante es creo yo si es medio clickbait el como decías el título pero al final del día era el tema de un poquito creo yo de de las herramientas que mencionas entonces pues sí échenle un vistazo vale mucho la pena no siempre las herramientas tienen la culpa entonces aquí la la solución fue pues incrementan el time out bueno de hecho de ese post sacamos un una referencia a un repo que ahorita les vamos a mencionar va que va vientos pues vientos la siguiente nota me pareció muy interesante no que es como el monitoreo es muy importante para escalar clusters de Kubernetes porque obviamente la data te puede ayudar a encontrar pues esto que le llaman los blind spots que justamente son como cosas que a veces no entendemos y es muy importante relacionado un poquito con la onda anterior si tú no mides lo que estás haciendo pues no puedes tener idea de dónde está el problema no puedes identificar joyos de botella cosas por el estilo entonces justamente pues bueno esta es una nota de Influx Data que es una compañía que hace un producto que se llama InfluxDB entonces pues aquí nos están mencionando cómo se puede integrar a tu a tu clúster para monitorearlo y eso es algo esencial esta es una herramienta InfluxDB es una herramienta puede utilizar también este Prometheus o cualquier otra herramienta de monitoreo como DataDog o lo que ustedes gusten pero al final del día lo que es importante es monitorear sin duda cada herramienta tiene sus bemoles no tiene sus sus cosas buenas sus detalles pero creo yo que bueno este es interesante conocerlas para tomar una decisión adecuada en nuestro contexto no hay la mejor herramienta de monitoreo no les podemos decir Prometheus es la mejor o InfluxDB es la mejor cada herramienta tiene lo suyo depende también pues de lo que querramos entonces pues bueno es una nota interesante que nos puede ayudar a elegir ver si InfluxDB es la herramienta adecuada o a lo mejor es otra entonces pues bueno hay una nota interesante al tema el siguiente es un pdf que nos comparte google cloud platform y es le llaman de service mesh era lo que nos explica es como arquitectar asegurar y manejar los microservicios con Istio realmente pues ya tiene Istio ya lo más bien GCP ya tiene integrado muy muy dentro Istio y pues lo que el pdf es es como tratar de promocionar lo que es su servicio de stack driver que es como lo que mencionabas su producto para monitorear aplicaciones entonces te lleva de la mano con ejemplos de como sacarle provecho a stack driver corriendo en corriendo en microservicios es como una guía de como implementar el monitoreo login y tracing usando stack driver con sus gráficas y todo en mono está chingón está chingón bueno buen pdf entonces ahí descarguen no es gratis no pide registro y luego hay otro recurso interesante para recordemos estamos viendo ahorita recursos y aquí hay un recurso que encontré muy bueno que básicamente es como construir contenedores o imágenes más bien imágenes o si sin docker entonces pues bueno hay varios proyectos por ejemplo está justamente tecánico que es una herramienta también de casualmente es de google como tiene varias de hecho la vez pasada hablábamos de jbi que es otra herramienta que también permite hacer lo mismo aquí lo que me gusta es que es muy crítico con docker por ejemplo dice que está mal con docker y elabora ahí varios puntos interesantes habla de otras herramientas como potman builda este img que bueno también es una herramienta que también está muy interesante entonces pues bueno échale un vistazo porque justamente no necesitamos docker siempre para trabajar sobre todo en servidores de integración continua no a lo mejor en tu escritorio como desarrollador trabajas con docker pero en tus servidores de integración continua donde generas los binarios que vas a desplegar pues no necesitas docker entonces necesitas este tipo de herramientas entonces pues bueno aquí vienen unos ejemplos me pareció muy muy didáctico porque vienen bueno para variar es una aplicación hecha en go entonces pero bueno te explican paso a paso todo ese tipo de cosas entonces vale vale mucho la pena que le echen un vistazo y que ya no dependen tanto de docker docker se va a morir claro y pues sí que tal vez no porque estamos muy influenciados de docker que no no vemos que hay otras opciones que ofrecen inclusive más seguridad y o inclusive más digerza al crear las imágenes pero creo que es bueno para para abrir los ojos hacia otras alternativas no te escuchas no mix ok mientras y después de ahí perdón tenemos otra otro recurso interesante de este sitio que siempre tiene cosas bien buenas que es de neostack y básicamente es nos pregunta ¿no? está tu clúster de kubernetes saludable y aquí hay encuentra las cinco maneras de encontrarlo ¿no? la tercera te sorprenderá entonces está chido está bueno el artículo ¿no? este pues lo clásico que casi siempre yo hago ¿no? los requests de cpu los límites de cpu memoria ¿no? este los recursos autoprovisionados este pues obviamente la revisión de distribución a través de los nodos este afinidad de nodos ¿no? los taints este está revisando los pods en mal estado entonces está muy chido es una guía muy interesante muy concisa en mi opinión de cosas que tenemos que estar revisando en nuestro clúster entonces pues bueno les dejamos la lista la liga está bastante bastante buena y vale vale mucho la pena seguirla creo yo y luego fíjate que pues bueno al final del día kubernetes es una herramienta pues pues de orquestación y uno de sus componentes de orquestación pues básicamente del control frame pues es el screduler ¿no? y pues bueno para los que han trabajado con kubernetes y ya lo conocen saben que el screduler es el componente que se encarga pues de decidir ¿no? en qué máquina en qué nodo es el más adecuado para correr cierta carga de trabajo entonces aquí hay un paper que me pareció bastante chingón porque justamente explica cuáles son los elementos justamente del proceso de screduling entonces está chido porque creo yo que a veces vale mucho la pena pues meternos un poquito más al tema académico en donde explican ese tipo de cosas entonces pues les dejamos este pdf porque creo yo que vale mucho la pena sobre todo si queremos entender obviamente esto no es kubernetes ¿vale? este tema de screduling no solamente es de kubernetes también pues bueno Linux tiene un screduler tiene un planificador para saber cómo correr los procesos entonces pues bueno creo yo que vale mucho la pena empaparse de estos detalles y pues verlos ¿no? pues bueno ahí les dejamos la liga para que le echen un vistazo descarguen el pdf este y pues bueno veamos qué tal ¿no? y creo que vale la pena destacar que estos son conceptos ya muy muy viejos del post que compartes pues si habla de 1976 que también empieza a desarrollar esas ideas y pues bueno hasta ahora que gracias yo creo que a Kubernetes y toda parte de contenedores es como ya vemos que es muy importante en nuestro en nuestras plataformas diarias ¿no? Sí el siguiente recurso que traemos también tiene que ver con lo que hablamos hace un momento de microservicios bueno hablábamos un poquito en uno de los tweets que estábamos viendo antes y este blog post me parece muy interesante es de casi un año pero me pareció muy interesante traerlo porque la empresa Trifork que hace cosas bien interesantes también pues bueno ellos documentan aquí tres razones por las cuales este Big Bang Legacy Replacement puede fallar completamente ¿no? y creo yo que digo yo he trabajado en varios proyectos en los cuales no estrictamente hablando de microservicios pero hablando por ejemplo me ha tocado mi primer gran proyecto en el cual trabajé hace casi 15 años ¿no? si hace hace 15 años estaba trabajando en ese proyecto para una entidad de gobierno de salud acá en México querían reemplazar pues el gran sistemota que tenían y la verdad es que yo estuve trabajando dos años y medio en esa compañía nunca se logró me salí este y creo que han estado trabajando desde entonces o sea tienen más de una década trabajando tratando de quitarse ese legacy enorme y no han podido ¿no? esto pasa con los bancos esto pasa con aseguradoras entonces pues bueno échale un vistazo a este documento porque bueno vienen aquí los retos y los riesgos de hacerlo y por qué no lo deberían hacer y a lo mejor aquí tal vez la arquitectura de microservicios pueda ayudar un poco porque podemos ir introduciendo cambios poco a poco pero obviamente tenemos que acompañarlos con estrategias de datos como una arquitectura orientada a eventos probablemente con este con event sourcing este CQRS hay un montón de estrategias y pues bueno hacer como que el Big Bang es lo peor que alguien pudiera hacer ¿no? Sí algo triste que veo es de que porque las compañías solo les interesa la venta pues tienen estos arquitectos que les les venden los productos que les van a solucionar la vida y al final terminan viendo que no es lo que ellos necesitan y solo porque lo compraron pues tienen que implementarlo de alguna manera y a pesar de que sea un caso de uso absurdo pero pues ni modo ya se compró y porque no se analizó bien pues se tiene que hacer ¿no? entonces creo que sí es importante aprender cómo aprender de tu plataforma y que realmente que lo que sí le conviene para este trabajar en este tipo de implementaciones ¿no? Así es entonces siguiente ya pasamos a la parte final ¿no? de nuestro podcast que son los repos chingones de código pues justamente empezamos con la herramienta que querías mencionarnos ¿no? Sí esta se llama QAM es precisamente lo que del del post que hemos mencionado del problema que tenía con Kubernetes lo que hace QAM es que actúa como un proxy al este hacia este es el servicio de Amazon para generar credenciales entonces este corre en un agente en tu nodo y capta todas esas llamadas al servicio de adjudicación de Amazon entonces si ve que realmente es como un cash para tus credenciales ¿no? entonces a pesar de que tú hagas llamadas esas llamadas no salen de tu nodo y este y pues este este agente te regresa a las credenciales que ya tenía vigentes ¿no? y si expiran pues agarra y solicita unas nuevas para que la siguiente debes que se haga el llamado a este pues te regresen las nuevas y este y realmente no no vayas todo todo hasta el servicio los servicios de Amazon ¿no? entonces por si quieren ahí ahorrar un poquito en la latencia de sus servicios que están que se comunican a Amazon pues un buen proyecto buen report chingón de código ¿no? sí el el siguiente proyecto que encontramos por acá como report chingón de código es pues bueno una herramienta que se llama Permission Manager que también tiene me parece muy poquito de tiempo que lo que lo liberaron creo yo deja ver de hecho todavía no tiene ningún release pero me pareció interesante que se llama pues bueno es un proyecto que permite aplicar mecanismos de sanidad a las reglas de airbag en un clúster de Kubernetes entonces eso está chido porque a lo mejor se nos puede ir por ahí algo entonces pues esto lo puede ayudar a una revisada ¿no? aquí estamos viendo incluso en su en su en su github como un pequeño gif que muestra cómo cómo funciona entonces este pues está 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 chida ese tipo de herramientas ¿no? seguridad recuerden que está cada vez adquiriendo mayor relevancia entonces pues bueno este proyecto nos puede justamente ayudar este aquí estamos viendo algunos pantallazos ¿no? para para utilizarlo como una herramienta gráfica pero estaría bueno que también fuera no sé si tiene un click para que lo podamos poner tal vez como para automatización tal vez sí seguro debe tener un API entonces pues bueno vale la pena echarle un vistazo a este tipo de herramientas esta es una pero seguramente puede haber otras que nos pueden ayudar para esto ¿no? estar revisando también las políticas de airbag que tenemos ¿no? sí es muy bueno el proyecto para ayudarnos a generar esas políticas que o sea no creo que sí hay que ponerle atención en cómo lo vamos a generar y no darle pues eso sabemos o asumimos que solamente va a ser usado por ese microservicio y ya le damos como el asterisco para que sea o sea no especificamos bien los recursos creo que es una herramienta muy importante para generar esas políticas bien específicas exacto y pues bueno nuestro nuestro último repo chingón de código del día de hoy es un es un operator que se llama inlets está muy interesante la idea porque creo yo que nos puede servir como para empresas que corren on-premise entonces tú puedes tener tu clúster o un servicio de kubernetes privado pero quieres pues es básicamente un ingress controller ¿no? entonces es un ingress controller pero está modelado como si fuera un este un un operador porque si yo por ejemplo creo un load balancer en google cloud o en amazon ya sé lo que va a pasar ¿no? un servicio de ese tipo ¿no? en amazon pues va a crear un lb y en google cloud pues va a crear un un este un balanceado de carga y nos va a dar una ip pública pero justamente este tipo de servicios load balancer muchas veces no son portables entre nubes entonces justamente lo que intenta hacer este proyecto es que esto pueda correr prácticamente en cualquier clúster de kubernetes entonces ya sea que esté corriendo on-premise o en la nube pública de hecho aquí justamente nos mencionan que tienen soporte para máquinas virtuales packet digital ocean scale well google cloud este no veo si tienen por aquí de amazon es muy probable que sí pero creo yo que este tipo de proyectos ah no está pendiente lo de amazon está pendiente este aquí aquí está en su backlog lo tienen como un un feature un futuro pero creo yo que justamente ese tipo de proyectos si van a ser posible que tu aplicación sea completamente portables entre nubes porque generalmente hay dos cosas que hay que cambiar que no son totalmente portables no que son los los pvcs más bien los los persistent volume no tanto el pvc sino el persistent volume muchas veces pues ese está acoplado a la infraestructura donde estás corriendo y justamente los load balancers fuera de ahí la gran mayoría de componentes de Kubernetes si son portables y yo creo que este proyecto se me hace muy interesante porque trata de lograrlo trata de realmente tener una pues un clúster de Kubernetes que pueda ser portable entonces me parece muy interesante échale un vistazo es relativamente joven este proyecto creo que si no este va a ser el que va a tener mayor tracción en el futuro proyectos de esta índole con esta mentalidad con este diseño probablemente tengan mucho futuro entonces este yo lo voy a seguir explorando porque justamente creo que vale mucho la pena entonces les dejamos este repo chingón para que lo exploren bueno es una muy buena idea y pues bueno ya terminamos esperemos que nos hayan manchado otra vez procuramos si no rápido pero las algunas veces por toda la información que queremos compartir pues se alarga entonces pues díganos que les parece si eso es mucho tiempo o que sería más más digerible para ustedes más cortos pues si ustedes pues si no no sabemos cómo ahora sí que ustedes son nuestro monitoreo que nos va a decir cómo cómo se comporte este podcast y pues para mejorarlo pues necesitamos de su feedback es correcto es correcto marquito pues bueno tantando entonces nos vemos en la próxima edición ya llevamos cuatro consecutivos cumpliendo como campeones marco entonces lo que me gusta mucho como mencioné antes pues son las los los números entonces se ha mantenido entonces muchísimas gracias y pues bueno si háganle caso marco por favor manden su feedback entonces pues bueno muchísimas gracias por pues por vernos o por escucharnos en cualquiera de las plataformas en las cuales estamos disponibles y pues nos veríamos ya la la próxima emisión algo que te te quiero felicitar Domix y ya ya este la ciencia ya nos sigue en la cuenta de Cloud Native MX el otro día vi que le dio follow no me di cuenta no me di cuenta wow si que chingón que chingón está tu twitter mire que chingón y entonces pues va que va pues un abrazo marco hasta California y pues bueno espero que no te congeles estos días si ha estado si el clima ha estado eso del clima el cambio climático si es es neto cuando llegué acá verano era súper cálido yo hasta sudaba este todo el día casi todo el tiempo estábamos con aire condicionado súper bueno frío y ahorita ya el clima es frío ya ya hay ya hay días que están nublados todo casi todo el tiempo lluvias si ya ha bajado si ya ha cambiado drásticamente el clima entonces este pues otro otro punto más a considerar para ser conscientes bien entonces pues sí qué triste realidad pero bueno yo estaré en California en abril entonces ya seguramente hace mucho calor y todo pero pues bueno este ya veremos bueno ojalá que el que el virus este el coronavirus nos deje viajar no porque no sé si se vaya a hacer una pandemia ojalá que no este pero bueno espero poder estar y voy a estar en California falta mucho para abrir pero ya tengo pasaje Google me volvió a invitar gratis al Google Next bueno me dio el ticket solamente que es bastante porque creo que vale mil setecientos dólares y pues bueno ya me ya tengo pasaje ya tengo hospedaje entonces vamos a estar cubriendo ese evento entonces el año pasado también estuve por ahí pero no pude cubrirlo tanto también llevaba un poco de chamba pero bueno esta vez quiero hacerme el tiempo para cubrirlo vienen cosas interesantes Google Next es más enfocado a Google Cloud Platform a todo el tema de nube de Amazon perdón de Google y pues veremos qué tal entonces pues bueno pues ahora sí ya vámonos ya veo que estamos llegando a los 50 minutos oh no sí bueno pues este un gusto también compartir este este foro y pues sí saludos a todos los amigos que nos siguen y nos ven este otra vez más déjenos su feedback y aquí estamos un abrazo amigos bien entonces igualmente un abrazo cuídense rifan chingón este todos los que nos escuchan bye bye bye